Muy buenas, en este vídeo te voy a explicar cómo calcular el alcance horizontal máximo de un tiro parabólico cuando I0 es diferente de 0, es decir, cuando lanzamos un proyectil, una pelota, una partícula, desde una cierta altura. Y mucho cuidado porque he visto esta fórmula por todas partes en YouTube y en Internet y es incorrecta en este caso, que se trata del caso más genérico, pero esta fórmula de aquí no sirve, no funciona, es completamente incorrecta. En este vídeo te voy a explicar cómo llegar al resultado concreto cuando te lo piden en un ejercicio, incluso a la fórmula genérica y correcta que es esta de aquí. Esto es un nivel más avanzado, nivel universidad. En bachillerato con llegar al numerito te va a servir, estaría de 10, pero si estás en primero de carrera y estás haciendo tiro parabólico, queda desde el final del vídeo para entender cómo llegar a esta fórmula que es un poco más compleja. Si estás en bachillerato puedes entenderlo perfectamente, no son matemáticas muy difíciles, pero vas a ver ecuaciones o fórmulas con más términos de lo que estás acostumbrado, puede que te asusten y tampoco lo necesitas entender en el punto en el que estás. Yo te recomiendo que mires todo el vídeo y lo aprendas, pero te aviso de que es un pelín avanzado si estás en bachillerato. Y antes de ir con el ejemplo concreto para ver cómo se desarrollan los cálculos, decirte que las fórmulas a las que vamos a llegar son fórmulas que sirven cuando tenemos los datos iniciales que tenemos y si tuviéramos otros datos iniciales pues podríamos tener variantes de estas fórmulas. Lo que sí es genérico y puedes reproducir en un ejercicio que te pidan que sea similar a este pero distinto es la lógica, la estructura, el paso a paso de lo que vamos a ir viendo. Y te digo, lo que vamos a ver es el ejemplo más común, más típico, lo que más preguntan. Así que estoy seguro que te va a servir muchísimo. Así que empecemos por el principio. Imagínate que tenemos una situación como esta en la que nos dicen que se lanza un proyectil con un ángulo respecto a la horizontal de 60 grados con una velocidad inicial de 27 metros partido segundo. Estamos en la superficie de la Tierra, por lo tanto la gravedad son 9,8 metros partido segundo. Suponemos que x sub 0 es igual a 0, empezamos a contar desde donde lanzamos el proyectil y y sub 0 diremos que es igual a 12 metros. Estamos elevados 12 metros y desde ahí disparamos y queremos ver el alcance máximo. Esta es la incógnita que nos piden, x máxima, el alcance horizontal. Hacer este listado con datos e incógnitas, como siempre digo, es fundamental, es importante, nos ayuda a tener una estructura de qué tenemos, que nos piden. También tener el dibujo nos ayuda a tener una visión general de qué está sucediendo, qué condiciones podremos aplicar y con todo esto, ahora sí, cómo vamos a desarrollar los cálculos. Ya tenemos esta primera estructura planteada y veamos cómo desarrollamos estos cálculos. ¿Qué hacemos en primer lugar? Como siempre te digo, es ir a buscar aquella ecuación que contiene la incógnita que queremos resolver. En este caso, la x, que es igual a x sub 0 más v0 por el coseno del ángulo por el tiempo. De esta ecuación, que tenemos una ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos dos. Me río porque siempre digo lo mismo y lo diré mil veces más porque este planteamiento siempre hay que hacerlo. Como tenemos el tiempo y la posición, que es lo que queremos saber, vamos a intentar conocer este tiempo para poder llegar a deducir la posición. ¿Cómo podemos conocer el tiempo? Pues buscando una ecuación que contenga el tiempo y el resto de datos los sepamos o sean fáciles de saber aplicando alguna condición. En este sentido, podemos utilizar la fórmula de i igual a i sub 0 más v0 por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Decirte que si tu profesor o profesora utiliza más un medio de a por t al cuadrado, esto que va a seguir es completamente válido e idéntico en los dos casos. Simplemente cuando tú pones a dirás que es igual a menos 9,8 y yo aquí diré que g es igual a 9,8, pero al final del día acaba siendo el mismo resultado porque el menos lo tienes por un lado o por otro. Bien, pues con esta ecuación de nuevo nos encontramos que es una ecuación pero dos incógnitas, tanto la i como el tiempo. Sin embargo, aquí ya podemos aplicar una condición que con el dibujo se puede ver fácilmente con el conocimiento del tema, también se puede llegar a deducir. Y es que en el instante en el que la x es máxima, que es lo que nos están pidiendo, en ese instante la i es igual a 0. Por lo tanto, podemos aplicar esta condición, i igual a 0. Y esto nos va a dar el tiempo en el que i es igual a 0. Así que simplemente aplicamos esta condición en la fórmula que teníamos antes y nos queda que 0 es igual a i sub 0 más v0 por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. En vídeos anteriores donde habíamos visto el alcance horizontal máximo cuando tenemos una parábola completa, es decir, cuando i sub 0 es igual a 0, esta parte se iba a 0 y resolver esta ecuación era más sencillo de lo que será ahora. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado completa, es decir, tenemos un término que acompaña t cuadrado, uno que acompaña t y un término independiente. Así que para saber t cuadrado en estas circunstancias hay que aplicar la formulita de la ecuación de segundo grado que nos dice que t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Si identificamos a, b y c con lo que tenemos en nuestra ecuación podemos plantear que t es igual a esta expresión de aquí. Simplificándola un poco nos queda que t es igual a v0 por el seno del ángulo más menos raíz de v0 al cuadrado seno al cuadrado del ángulo más 2 por g por i sub 0, todo ello dividido entre g. Todo esto que parecen un montón de letras y de incógnitas y cosas raras son todo datos que conocemos que podemos sustituir y llegar a un resultado numérico que nos dice el tiempo exacto que ha tardado la partícula en ir desde su posición inicial hasta su posición final. Si sustituimos por los números vamos a obtener dos tiempos, uno positivo y uno negativo. El negativo no tiene sentido físico, así que nos quedamos sólo con el positivo que son 5,24 segundos. Con este tiempo podemos ir a la ecuación que teníamos inicialmente y como ya conocemos todos los datos, conocemos x sub 0 que es 0, v0 que es 27, el ángulo que son 60 y el tiempo que son 5,24 nos da que el alcance horizontal máximo son 70,73 metros. Y hasta aquí la parte de bachillerato. Si estás haciendo la carrera, sobre todo carreras de física, de ingeniería, que son así llamas técnicas, lo que yo te recomendaría hacer para desarrollar los cálculos hasta el final es que cuando llegas a esta expresión del tiempo que es un tanto compleja pero tampoco es tan compleja, simplemente es en función de varias variables, cojas este tiempo sin el numerito, sólo el tiempo en función de variables y lo sustituyas en la ecuación de x. ¿Dónde nos queda esta ecuación de x? Una ecuación bastante completa con varias variables. Podemos simplificar un poco y nos queda exactamente de esta manera. Y expresar x de esta forma nos permite conocer de una manera mucho más sencilla cómo va a cambiar esta x en función de la altura, en función del ángulo, en función de la velocidad inicial. Podemos hacer gráficos donde comparemos la x en función de estas variables porque tenemos una relación que nos dice cómo es la x en función de estas variables que es esta fórmula genérica que hemos encontrado de x máxima, del alcance horizontal de la x. Y fíjate que esta fórmula recupera el caso particular en el que y sub 0 es igual a 0. Si enviamos esto a 0 podemos hacer la raíz de v0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa y nos queda dos veces v0 por el seno de alfa por el coseno de alfa que está multiplicando aquí al principio lo que en conjunto es el seno de 2 alfa que es exactamente la misma expresión que teníamos para el caso particular en el que y sub 0 es igual a 0. Pero volviendo al caso de este ejemplo con esta ecuación genérica conocemos todos los datos de forma que podemos sustituir y obtener que x efectivamente es 70,73 metros. Esta es la forma más elegante de llegar al resultado y que es más completa porque nos permite ver todas las relaciones entre todas las variables que podríamos graficar para tener más información de cómo cambia en función de cada una de ellas. Y si quieres estrujarte un poco la cabeza te propongo que busques el ángulo que hace que el alcance horizontal sea máximo cuando tenemos esta fórmula, es decir, cuando y sub 0 es distinto de 0. Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Nada más por mi parte, solo recordarte que puedes descargarte este ebook totalmente gratuito con 7 trucos para mejorar tus notas en física. Tienes el link en la descripción y el primer comentario. Es todo por este vídeo, espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda dejar un buen pulgar arriba y nos vemos en el siguiente. Chao.